El presidente Bernardo Arevalo realizó una visita al Aeropuerto Internacional Aurora para verificar el funcionamiento del complejo. Durante su recorrido, instó al Congreso de la República a aprobar la ampliación presupuestaria necesaria. Arevalo destacó que la supervisión de los avances y reparaciones era crucial, señalando que el aeropuerto había sido prácticamente abandonado. Salimos satisfechos porque vemos muchos cambios, algunos pequeños, otros más importantes, pero queremos resaltar tres. La primera es que la gestión de los pasajeros en el área de migración, que ahora cuenta con más personal, porque parte de la estrategia era contratar más personal para que se agilizara el trámite, ha sido además acompañado por la creación de un comité de facilitación en donde están todas las instituciones y que tiene la posibilidad de hacer una reacción rápida cuando hay flujos y aumentan de repente los… por ejemplo, porque los aviones se desvían y de repente llegan más vuelos y hay más pasajeros de lo previsto. De manera que lo que se ha logrado con eso es reducir los tiempos de espera para trámite migratorio que estaban realmente hasta 50 minutos en enero y ahorita estamos otra vez dentro del promedio centroamericano y esto se ha logrado hacer en estos cuatro meses. En términos del manejo del equipaje, cuando recibimos el aeropuerto, en realidad funcionaban de las seis bandas para equipaje, funcionaba sólo una. Cinco estaban descompuestas y nadie había empezado a intentar hacer nada. En este momento están funcionando cinco y la otra funcionará dentro de una semana, pero no es únicamente que estén funcionando en términos de que circulen las fajas y pueda ponerse ahí el equipaje, sino que además se aprovechó para corregir la iluminación y hacer un mantenimiento general del área, de manera que ahora todo el área de equipaje está funcionando mucho mejor. Y fuimos a ver además algo que esto es parte de lo que no necesariamente ven los viajeros, pero sí ven los pilotos y los expertos y es la pista de taxeo. Según el mandatario, durante su campaña electoral, su oferta se centró en impulsar asociaciones público-privadas o inversiones de capital mixto para proyectos. Esto tiene como objetivo reducir la inversión del gobierno en necesidades adicionales del país, como infraestructura, escuelas y centros de salud. En el debate con Sandra Torres, cuando hicieron la pregunta económica, ahí va a encontrar que nosotros, que yo, salí diciendo que los temas de macroinfraestructura los vamos a hacer por medio de lanzas público-privadas. Hay una entrevista que fue publicada después, creo que inclusive en la República salió la noticia alrededor de que el gobierno propone usar empresas mixtas, que son una forma de empresa pública-privada. En cada discurso que he dado sobre los temas económicos del país nacional o internacional, hemos mencionado que los temas de infraestructura tienen que ser abordados por medio de alianzas público-privadas. Al ser consultado sobre trabajos en reformas al ente regulador de aeronáutica civil, que implica capacitaciones al personal y la contratación de nuevos colaboradores y del director, esto respondió. La figura de un director es necesario y estamos ahorita, precisamente tenemos los perfiles, y en su momento será anunciado, pero hoy no estoy revisando perfiles. Finalizó informando que no se ha hecho ninguna alianza público-privada, pero este es el modelo que se va a seguir. No se ha hecho ninguna alianza público-privada,